Música Me acompaña a mi derecha el presidente de la Federación Canaria de Lucha, Don Luna de la Caixa, doña Anúl Desperes, un poquito más a la derecha, representación del curso de lucha Rosario, Eusebio Ledesma, que aparte de venir en representación, es luchador del último. Una convivencia entre todas las selecciones, están todas las sientas aquí, y como dijo el concejal, su selección, como mejor puede. Para nosotros, los mayores rivales, está Fuerteventura, que fue con la que competimos el año pasado. Y Agustín Matoso, que están en un buen momento de forma, y también el pasado fue contra pronóstico, se quedó fuera de la final, y está yo mismo en ningún momento que sí hemos ganado una selección en otros años, sino estas otras luchas que nos encontremos de aquí a intentar el domingo estar en la final, y como no, ganar. Gracias. Gracias.